Identificación de cantidades directamente proporcionales Antes de iniciar con el contenido de este día quiero enviar un saludo a Aurora de Medina, a Sarita Hernández, a Giovanni Alessandro Martínez, a Alan Abdiel Morris Cruz y al Coser Gómez Gómez El propósito de esta clase es identificar cantidades que son directamente proporcionales Analicemos la siguiente situación ¿Cuáles de las siguientes cantidades son directamente proporcionales? Literal A La longitud y el peso de una varilla de hierro Para una longitud de 1 metro tenemos un peso de 3 libras Para 2 metros 6 libras Para 3 metros 9 libras Para 4 metros 12 libras Y para 5 metros 15 libras Literal B El número de dulces de Ana y el número de dulces de Julia al repartirse 9 dulces Para 1 dulce de Ana son 8 de Julia Para 2 de Ana son 7 de Julia Para 3 dulces de Ana son 6 de Julia Para 4 dulces de Ana son 5 de Julia Y para 5 dulces de Ana son 4 de Julia Solucionemos la situación planteada En el literal A vamos a verificar si al aumentar la longitud cierta cantidad de veces El peso también aumenta en esa misma cantidad Entonces tenemos que observar que la longitud y el peso aumenten en la misma proporción Por ejemplo observamos que la longitud es de 1 metro y el peso es de 3 metros Al multiplicar por 2 la longitud y por 2 el peso La longitud aumenta a 2 metros y el peso aumenta a 6 metros Al multiplicar por 3 la longitud y el peso observamos que tenemos 3 metros para la longitud y 9 libras para el peso Si multiplicamos 2 metros y 6 libras por 2 obtenemos 4 metros y obtenemos 12 libras Y si multiplicamos 1 metro por 5 y 3 libras por 5 observamos que tenemos 5 metros y 15 libras Esto significa que tanto la longitud como el peso han aumentado en la misma proporción Por lo tanto si cumple con lo anterior La respuesta es que la longitud y el peso de una varilla de hierro son directamente proporcionales En el literal B vamos a calcular en cada caso el cociente de la cantidad de dulces de Julia entre los de Ana Los dulces de Ana son 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los dulces de Julia son 8, 7, 6, 5, 4, etc. Al dividir la cantidad de los dulces de Julia con respecto a los de Ana obtenemos los siguientes resultados Observamos que el cociente no es igual en todos los casos Es decir, no cumple la propiedad de la proporcionalidad directa Porque la propiedad de la proporcionalidad directa indica que el cociente sería el mismo Por lo tanto la respuesta es que las cantidades de dulces de Ana y de Julia no son directamente proporcionales Para comprender mejor la situación veamos lo siguiente Para identificar si dos magnitudes son directamente proporcionales Se puede verificar una de las siguientes condiciones Primera condición Cuando una de ellas se multiplica por 2, por 3, por 4, etc. La otra también se multiplica por 2, por 3, por 4 respectivamente Y número 2 El cociente entre las dos cantidades siempre resulta el mismo número Que es una propiedad de la proporcionalidad directa Es decir, que estas dos condiciones son la base para que sea una proporcionalidad directa Resolvamos los siguientes ejercicios Identifica si las cantidades son directamente proporcionales Coloca un chequecito si las cantidades son directamente proporcionales O coloca una X si no lo son Y justifica tu respuesta En el literal A La cantidad de hojas de papel y su peso Para una hoja de papel 2 gramos Para dos hojas de papel su peso es 4 gramos Para tres hojas de papel su peso es 6 gramos Para cuatro hojas de papel 8 gramos Para cinco hojas de papel 10 gramos En el literal B La cantidad de galones de gasolina y el costo de la compra Un galón de gasolina su costo es 3 dólares Dos galones de gasolina 6 dólares Tres galones de gasolina 9 dólares Cuatro galones de gasolina 12 dólares Cinco galones de gasolina su costo es 15 dólares Para cada uno de los ejercicios vamos a utilizar la propiedad de la proporcionalidad directa Es decir, que vamos a dividir las dos cantidades que están en la misma columna Y si resulta el mismo número Entonces tenemos una proporcionalidad directa En el literal A Al dividir 2 entre 1 tenemos 2 4 entre 2 es igual a 2 6 entre 3 es igual a 2 8 entre 4 es igual a 2 10 entre 5 es igual a 2 Por lo tanto colocamos el chequecito E indica que las cantidades son directamente proporcionales En el literal B Al dividir 3 entre 1 obtenemos 3 Al dividir 6 entre 2 obtenemos 3 Al dividir 9 entre 3 obtenemos 3 12 entre 4 es igual a 3 15 entre 5 es igual a 3 Por lo tanto la cantidad de galones y el costo son directamente proporcionales Literal C La cantidad de cortes en una tira y el número de trozos obtenidos Para un corte tenemos 2 trozos Para 2 cortes 3 Para 3 número de cortes 4 número de trozos Para 4 número de cortes 5 trozos Y para 5 número de cortes 6 trozos Literal D La base y altura de un rectángulo de 24 centímetros de perímetro Para 1 centímetro tenemos 11 centímetros de altura Para una base de 2 centímetros tenemos 10 centímetros de altura Para una base de 3 centímetros 9 centímetros de altura Para una base de 4 centímetros 8 centímetros de altura Y para una base de 5 centímetros 2 centímetros de altura Vamos a obtener entonces en el literal C El cociente entre el número de cortes y el de trozos Al dividir 2 entre 1 obtenemos 2 como cociente Entre el número de trozos y el número de cortes en la primera columna En la segunda columna 3 entre 2 es igual a 1.5 En la tercera columna 4 entre 3 es igual a 1.33 En la cuarta columna 5 número de trozos entre 4 número de cortes Tenemos 1.25 Y en la columna número 5 6 entre 5 es igual a 1.2 Por lo tanto observamos que el cociente no es el mismo Y en consecuencia las cantidades no son directamente proporcionales Y en el literal D vamos a encontrar el cociente entre la altura y la base Para una altura de 11 al dividirla entre 1 centímetro tenemos 11 como cociente En la segunda columna al dividir 10 entre 2 tenemos 5 En la tercera columna al dividir la altura 9 centímetros entre una base de 3 centímetros tenemos 3 En la columna número 4 8 entre 4 es igual a 2 Y en la columna número 5 2 entre 5 es igual a 0.4 Por lo tanto observamos que el cociente no es el mismo Y en consecuencia las cantidades, la altura con respecto a la base no son directamente proporcionales Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video